Ella me abrazó el primer día que entré al jardín Ella me contuvo cuando a mí se me hizo un nudo ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Ella es mi señorita! ¡Ajá! 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 Con ella aprendí a cuidar y a respetar También a compartir y a jugar y a disfrutar ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Ella es mi maestra! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Ella es mi maestra! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Ella es mi estrella lunar! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Ella es como mi segunda mamá! ¡Ajá! 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 Con ella aprendí a dibujar y pintar ¡Ajá! 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 También a pegar y a recortar ¡Ajá! 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 Con ella aprendí Con ella aprendí Lo primeros pasos afuera De mi casa De mi casa Feliz día Feliz día Señorita ¡Feliz día! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!